Especialistas en centros mecanizados. Es la actividad de Ibarmia, el premio PYME del año en Guipúzcoa, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Nosotros nos dedicamos al diseño, fabricación y venta de centros de mecanizado de alta tecnología, a los que además damos servicio después de que los hemos instalado en casa del cliente. Esta PYME guipúzcoana de tradición familiar inició su andadura en 1963 en Azcoitia. En la actualidad cuentan con 140 trabajadores y una amplia proyección internacional. La internacionalización es clave en nuestro negocio. Exportamos desde hace mucho tiempo más del 90% de lo que fabricamos, por lo tanto a nivel de mercado es parte de nuestro día a día. Para Ibarmia la innovación y la digitalización son elementos claves para su crecimiento. Digitalizar es otro de los retos que ya estamos afrontando, tanto hacia afuera como hacia adentro. Estamos digitalizando esos productos que vendemos y ofreciendo a nuestros clientes capacidades diferentes sobre esos productos que ahora integran software. Ibarmia está muy arraigada en el entorno, por ello apuestan tanto por la formación como por la captación de talento y por la dinamización de la economía de la zona. Ibarmia es un sitio muy bueno para fabricar máquina herramienta porque hay una red de proveedores muy potentes, pero tratamos de comprar lo más cerca posible aquello que podemos. Para llevar a cabo todos sus planes de crecimiento, la financiación es un pilar necesario. La financiación es parte de esos proveedores que necesitamos, es la gasolina, el combustible que cualquier empresa necesita para seguir evolucionando. La tecnología y la maquinaria de última generación son claves para su actividad. Gracias a esta apuesta, Ibarmia se plantea seguir creciendo en un futuro.